¡Pare la yema, ni si se le pasa la pena! Porque la situación es compleja, es compleja. Y ya le tenemos a Sofi Pérez, que nos va a contar un poco más de esta situación. Sofi, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Marce? Buen día. Y aquí estamos trabajando desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, aquí sobre calle Vélez Salfier. Bueno, hablando sobre este tema, ¿no? Pudimos tener más información porque, claro, la Provincia de Córdoba lo informó en las últimas horas que ya suman tres las personas, los pacientitos, los niños fallecidos por este síndrome, ¿no? Urémico-hemolítico, cuando ya suman en total nueve casos de lo que va de este año 2024. Y, repito, tres lamentablemente terminaron falleciendo por este síndrome. Vale destacar, que también lo aclaran desde el Ministerio de Salud, que no tienen relación entre sí, ¿no? Son casos totalmente particulares y que los tres pacientitos que fallecieron, uno residía en la Provincia de Buenos Aires, pero estaba circunstancialmente aquí en la Provincia de Córdoba porque estaba de vacaciones, estaba camino a vacacionar aquí en nuestra provincia. Y, bueno, comenzó con estas fuertes descomposturas. Es así que fue atendido en un nosocomio de la provincia y por eso se suma, su caso, al registro de la provincia de Córdoba. El otro paciente era de la localidad El Tío, ¿sí? De aquí, de la provincia de Córdoba. Y el tercero fue atendido en la ciudad de Río Cuarto. Vale destacar también, Marce, que en total los nueve casos que hubo con síndrome urémico-hemolítico fueron atendidos tanto en hospitales privados como en nosocomios, perdón, en hospitales públicos como en nosocomios privados. Bien. Sí, pero bueno, obviamente todo se suma al registro de la provincia. Tal cual, tal cual. Bueno, situación compleja, Sofi. Esto, la pregunta, no sé si, Sofi, habría que buscarle a alguien que pueda hacerla, pero más allá de la prevención, ¿será contagioso entre las familias? Sí, te puedo aclarar eso. Están analizando los casos puntuales que hubo y puede haber casos que se lo transmita el adulto. Pero los adultos a veces lo podemos tener de manera sintomática porque tenemos desarrolladas las defensas, ¿no? No significa que solamente los niños puedan tener síndrome urémico-hemolítico. Todos lo podemos tener, podemos obtener este síndrome, pero a no todos nos va a atacar de la misma manera. Entonces, lo que están analizando es si por ahí alguno de estos niños, en alguno de estos casos, puede haber sido contagiado por un adulto, por un hermano, ¿no? Porque no sí o sí se cierra a que se contagió del primer contacto el pacientito, ¿no? Todos menores de 7 años, Marce, ¿no? Muy doloroso. Sofía, vos sabés que uno de los casos que yo conozco de aquí de Villa Carlos Paz, cuando hablé con la mamá muchas veces y me cuento y siempre pregunto por la salud del niño, que es una de las mamás que quiero traer a charlar acá al programa, ella me cuenta, Marce, yo no sé a dónde se lo agarró. No encontramos por dónde, porque no comió carne, porque no comió la carne que no estuviese cocida. O sea, buscó un montón de alternativas. Y puede ser esa también, ¿eh? Ojo, que puede ser que algún adulto lo haya contagiado también, ¿no? No siempre está el patrón. Vale, y lo que también me explicaban, claro, lo que también me explicaban desde el ministerio, es que no siempre es la carne también, ¿no? Sí, que no siempre es verdura también. Por ejemplo, una de las recomendaciones, claro, una de las indicaciones, porque con este tema, por supuesto, están difundiendo mucho las recomendaciones, como prevenir los cuidados que hay que tener, y uno de los cuidados que me llamó la atención, y hay que tenerlo en cuenta, es no darle al niño leche que no haya pasado por el proceso de pausterización. Eso puede pasar en las zonas más alejadas de la ciudad. En las rurales, claro. Uno se la da directamente de... Exacto, en las zonas rurales, lo ordeñas de la vaca y directamente... Ellos me decían leche cruda, ¿no? Leche sin procesar. Bueno, también, ¿no? Yo quería sumar también que esto tiene que ver con la bacteria histerichia coli, ¿no? Exacto. Que precisamente es quien termina generando este desencadenante. Por eso, se puede encontrar tanto en la carne que esté en un mal estado o mal cocida, o también en las verduras. Por eso hablábamos recién de los cuidados en cuanto a la cocción, en cuanto a lo que es la leche, por ejemplo, que pasa el proceso de pausterización, y la verdura que muchas veces antes se hacía poner en vinagre, por ejemplo, o con agua y una gotita de lavandina. Hay que volver a eso, ¿eh? Exacto. De lavandina. Tal cual, tener esos cuidados y las recomendaciones que siempre dan los pediatras, porque yo quería repasar bien las edades de los niños. Dice, todos menores de 7 años, 4 de 1 año. Bueno, 2 pacientes de 10 meses, uno de 2 años, otro de 5 años y el mayor de 7 años. De estos 9 casos hubo a lo largo de este año. Claro, de 10 meses, Sofía. Ese no come carne. Claro. Es lactante. Come verduras. Es lactante. O sea, que puede haber sido por algún adulto. Que tenemos la costumbre de besar a los nenes en la boca. Tal cual, ¿no? A los bebés en la boca. Y bueno, ellos me dicen que siguen trabajando en los nexos. No es que terminó ahí el caso, sino que desde el ministerio siguen trabajando para encontrar una conexión y, por supuesto, prevenir futuros casos también, ¿no? Sí. Advertir con precisión a las familias. Hay muchos nutricionistas, pediatras, en TikTok, por ejemplo, ¿no? Que como todo el mundo ahora utiliza TikTok a full, diciendo a la gente, bueno, tratando de que la gente entienda cómo funciona esto y cómo prevenir, ¿no es cierto? Y lo que recomienda es que por nada del mundo les den hamburguesas. Viste que la hamburguesa es la más difícil, la carne más difícil de cocinar. Tal cual. Entonces, por nada del mundo hamburguesa. A veces nosotros decimos, ay, vamos a llevarte a tal marca de hamburguesa o a tal otra. Bueno, si son niños chiquititos, no los lleven, no les den hamburguesas, por Dios. Porque está complicada la situación. Por lo menos evitémosla hasta que cumplen cierta edad. Y además, aún así, para los más grandes, los chicos más grandes y los adultos, asegurarnos que está bien cocida. Está bien cocida. La carne tiene que estar bien cocida. Por más que se pase, inclusive terminemos comiendo un poquito más seco o un poquito más dura la carne. A mí me gusta secar. Hay que asegurarse de que esté bien cocida. Cocida cuando se lo des a los niños, sí. Después vos si querés comerte la vaca cruda, un problema tuyo. Pero a tus hijos, dale la posibilidad de... A los niños. Sí, la carne no tiene que estar jugosa. No tiene que estar jugosa. Tiene que estar bien cocida. Bueno, y más chicos, también en este contexto que estuvimos viviendo de altas temperaturas, ¿no? Exacto. De eso piden también extremar los cuidados con estos calores que hubo. Por ahí uno lleva para comer algo y pasar el día diferente y ahí pierde el frío que debe tener el alimento. No, bueno, tener esos recaudos a la hora también con estas altas temperaturas que tuvimos más que nada semanas anteriores. Y otro dato que me decían desde el ministerio, que cada vez que un niño tiene diarrea es una alerta, ¿no? Que ir y consultar con tu médico de confianza, con el nosocomio más cercano que tengamos. No solamente, bueno, uno de los síntomas es la diarrea, vómitos o dolor abdominal. Claro. No, bueno, estar alertas y no automedicarlo jamás. Toda la parte estomacal. Afecta directamente. Tal cual. Tal cual. Directo. Y bueno, y trae consecuencias que lamentablemente te deja para toda la vida. Entonces, por eso es importante que aquellos niños, bebés y niños que superan esta enfermedad, algunos lamentablemente, como contábamos, que hay tres niños que no la han superado lamentablemente, pero los que superan después las consecuencias quedan, quedan con secuelas. Por eso es importante el prevenir, ¿no? Tratemos de evitar... Y todos requieren internación, ¿no? Sí, sí. Todos los casos. Sí, 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 Sofí. Bueno, Sofí, gracias por actualizarnos toda la información en este tema. Y está bueno de que esto sí hay que hablar, hay que hablar, hay que contarle a la gente, porque estamos en una situación compleja. Hay muchos casos, demasiados casos. Y como decís vos, ante cualquier inconveniente que tenga el niño de diarrea, llevarlo al médico. Urgente. Más en los niños, ¿no? Y vale la aclaración que esto no solamente pasa en la provincia de Córdoba, ¿no? Porque ahora que la provincia de Córdoba lo informó, dicen, bueno, alerta en Córdoba. Pasan todas las provincias y lo que sucede a veces es que las provincias no le informan como corresponde, como sí fue en el caso del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, ¿no? Claro, exactamente. Gracias, Sofí. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, Sofí, ¿eh? El gran trabajo, Sofí, sí, 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 sí. Buscando toda la información, porque acaba, estaba desde la mañana muy tempranito y estuvo hablando con los directivos de la provincia. Otra cosa que es importante tener en cuenta, el cuidado de la refrigeración de los alimentos. Lo decía recién Sofí, pero digo, uno en casa, rápidamente llega del súper, las cosas a la heladera. A la heladera, ¿no? No dar vueltas. Claro, porque hoy no nos damos cuenta, pero estamos con 30 grados de temperatura ambiente. Claro, pierde la cadena. Entonces, la dejaste dos minutos arriba de la mesa y puede entrar en un estado de composición que no te das cuenta y lo mandaste a la heladera y después cuando vas a cocinar tenés un problema. Exacto. Entonces, no perder la cadena de frío. Los lácteos también. La limpieza, todo lo que es lácteos, carnes, por supuesto. Pero, eso es el clave. Gracias.